¿Qué tal chicos de Sexto? El día de hoy vamos a continuar con los cambios y permanencias en objetos significativos para nuestra familia. Hoy complementaremos con lo que hicimos ayer, pero esta vez con fuentes históricas que son nuestra familia. Les harás preguntas qué recuerdos le trae en la radio, qué canciones le recuerdan su niñez y qué cambios o qué permanencias han permanecido a través del tiempo hasta la actualidad. ¿Ok? ¡Quédate! Esto es Aprendo en Casa Educación. ¡Dale intro! Papitos, mamitas, profesores, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos en la semana 21, compartimos recuerdos significativos en familia. Estamos en el día 2. Con la actividad descubrimos cambios y permanencias en objetos significativos. Parte 2 de personal social. Vamos con los recursos. Hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero, texto que se encuentra aquí en la descripción del video. Vamos con el desarrollo de la actividad. Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp. ¿Ok? Ahora sí, vamos con el desarrollo de la actividad. Como sabes, en días anteriores hemos empezado a investigar la historia de la radio antigua y también de la radio moderna. Las comparamos y dimos a conocer los cambios y permanencias. Recuerda que permanencias son características o son modo de empleo que a pesar de los años se mantienen igual, o sea, se mantienen permanentes. Muy bien, hoy continuaremos investigando. Para ello analizaremos fuentes históricas adicionales como testimonios y un artículo periodístico. El análisis de estas fuentes te permitirá escribir una narración que explique los cambios y permanencias en la radio y en la forma de vida de las personas. Muy bien, vamos con nuestra meta. Explicar cambios y permanencias de objetos significativos para nuestra familia y comunidad. Esto quiere decir que el objetivo de hoy será explicar si en esta radio existen cambios o no existen cambios y si también tiene permanencias o no. ¿Para qué? Para saber si con el pasar del tiempo estos objetos significativos que son para nuestra familia mantienen las características y si su empleo o uso sigue siendo el mismo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a empezar. El día de hoy continuaremos con la investigación que iniciamos el día de ayer. Ahora continuamos con la investigación que iniciamos el día de ayer y ahora nos toca recurrir a otras fuentes para conocer cómo la radio afecta la vida de las familias. Para ello te pedimos que realices una encuesta a tus familiares mayores en casa y que anotarás sus respuestas en tu cuaderno u hoja de reoso. ¿Qué uso le daban a la radio en tu familia durante tu niñez u adolescencia? ¿Y crees que actualmente se le sigue dando el mismo uso a la radio? ¿Y qué crees que ha cambiado? ¿Qué crees que permanece? Estas preguntas se refieren a que si tu familiar, tu hermano, tío, tía o papá o mamá, ¿cómo era usada la radio hace muchos años? ¿Y también si actualmente se sigue de la misma forma? Creo que hasta ahora la radio es un hecho permanente porque se usa para informarse y también para entretenerse escuchando música. Lo único que ha cambiado es en la forma de fabricarlo y también sus componentes. Ahora tiene mp3, tiene hasta para reproducir mp4, tiene bluetooth, tiene sintonizado digital a lo que era antes. Antes solamente era radio y volumen y cambiar de emisora, nada más. Siguiente pregunta ¿Qué recuerdos guardas de la radio que usaban en tu familia durante tu niñez u adolescencia? Esta pregunta quiere decir que cuando fueron jóvenes, alguna canción les trae recuerdos al escucharlas con esa radio. Tal vez una salsa, un merengue, un rock o tal vez una noticia que la haya escuchado en su radio. A eso se refiere esta pregunta. Bien, vamos con la siguiente. ¿Consideras que la radio influyó en tu forma de vida durante tu niñez u adolescencia? ¿De qué manera? Muchas veces a las personas cuando por la música, por escucharla, queremos tal vez más adelante ser cantantes, ser músicos y también por algún mensaje que nos deje alguna canción y que nos dure a través del tiempo. Hay muchas canciones que tratan de un mensaje que con el pasar del tiempo la escuchas y te trae bonitos recuerdos y que también otras veces ayudaron a que cambien su forma de ser de algunas personas. Ahora, con la encuesta realizada que le has hecho a tu familia, te ha permitido avanzar en tu investigación y también has obtuvido información sobre qué uso le daban a radio en tu familia y cómo influyó en su vida familiar. Además, tienes información sobre cómo ha cambiado con el tiempo, el uso de las personas también que le han dado a esa radio y la fuente histórica que obtuvimos desde las radios fue el testimonio de tu familia. Ahora, para que te informes más sobre cómo fue la radio en su tiempo hace muchos años, vas a leer el texto ¿Quieres saber cómo las radios cambiaron el mundo? que se encuentra disponible en la descripción del video. En ella encontrarás información de cómo la radio cambió la vida de muchas personas hasta hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el año 1916 se inauguró la primera emisora en los Estados Unidos, Nueva York, y entre 1920 y 1930 muchos países occidentales, o sea, acá, ya teníamos radio. Durante esos años, la radio se convirtió en la principal fuente de información para la gente. Las personas podían estar informadas, pero además se enteraban de las noticias con una rapidez que nunca se había visto. Porque como sabes, para poder informarnos lo que sucede en el otro lado del mundo, utilizaban este medio. Pero ahora, con el pasar de tiempo, se utiliza la internet y ya es más rápido de enterarnos de las cosas. Acá, en la radio, antiguamente eran retransmisiones, o sea, eran grabaciones, o también muchas veces eran programas de fútbol, de deporte, comedia, novelas. Lo usaban como entretenimiento, y también como un medio de comercializar productos para su venta. Pero luego ya, después de la Segunda Guerra Mundial, su aparición en el mundo fue diluyendo, porque apareció la televisión. Ahora, mira la siguiente imagen. Ahí vas a ver que la radio, así hayan pasado el tiempo, cambia de forma. Pero la información y el entretenimiento, o la música, es permanente. No ha cambiado, así hayan pasado muchos años. Solo las características han cambiado. Antiguamente eran de madera, y ahora es de plástico, y otros de fibra de plástico. Y algunos digital, como es en el caso de los equipos de sonido, o una manera portátil de transportar música, es en tu smartphone. Ahora, terminada esta actividad, vas a hacer una narración breve, acerca de los cambios y permanencias sobre la radio. Y vas a utilizar las palabras, hace mucho tiempo, en el año 1916, ahora en la actualidad, frases así, ¿ok? Si deseas un ejemplo más completo, acá te voy a dejar un enlace para que vayas y ese video, y veas como es, en una narración, los cambios y las permanencias para que hagas mejor tu narración. Muy bien. Pero ahora, vamos a hacer una pequeña narración, sobre los cambios y permanencias de la radio. Muy bien. Hace muchos años, la radio era utilizada globalmente por muchas personas en el mundo. Era el principal medio para poder informarse de las noticias, y también poder escuchar música. Con el pasar de los años, la radio fue cambiando sus características, pero la permanencia del mensaje de las noticias y de la música, siempre era la misma. Ahora, en la actualidad, existen otros dispositivos con diferentes características a la radio antigua, pero que tienen la permanencia de mantener el mismo mensaje, que es el informarse y el entretenerse. Bien, este es un pequeño resumen que te estoy haciendo de cómo vas a hacer tu narración. Y lo vas a hacer tú. Muy bien. Bien, como viste, la radio a través del tiempo ha tenido ligeros cambios, pero la permanencia de mantener el mensaje, que es la información y el entretenimiento, se ha mantenido igual a través de los años. También conociste qué recuerdos le traen a tu familia cuando eran más niños o eran adolescentes de la radio. Qué acontecimientos, qué canciones le traen recuerdos cuando eran jóvenes. Y también hicimos una narración acerca de la radio de cómo era antes a cómo era ahora. Recuerda que toda esta información es para hacer una anécdota sobre nosotros y sobre nuestra familia. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. También no te olvides marcar la campanita y dejar tu comentario para que así la familia de Aprenda en Casa de Educación y podamos llegar a más personas. Muy bien, nos vemos hasta el día de mañana. Esto ha sido Aprenda en Casa de Educación. Nos vemos hasta la próxima y ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!